Vamos a hablar de un tema que quizá no es tan apacible, tan cálido ni tan entrañable como son las normas ISO y su vinculación con los sistemas institucionales de archivos. Quisiera dividir la exposición en seis grandes apartados. En primer lugar, quisiera hablar de la archivística en el momento actual, en un momento que considero que se trata de un momento de cambio. En segundo lugar, quisiera hacer un repaso muy breve, muy breve va a ser así, de las principales normas ISO de gestión de documentos, solamente por una razón, porque ese es nuestro objeto de estudio y quiero, antes de abordar su análisis y su relación con los sistemas institucionales, quiero presentarlas de una forma esquemática. En tercer lugar, quisiera hablar del concepto de sistema en las normas ISO, veremos cómo se trata desde el punto de vista conceptual este tema. En cuarto lugar, quisiera hablar de los elementos del sistema y como una de las características del momento de cambio en el que nos encontramos en la actualidad, es necesario, creo que es necesario hablar de los documentos digitales y de las implicaciones que llevan para la gestión documental. Por supuesto, concluiremos con unas breves reflexiones a modo de síntesis de todo lo expuesto. Vamos a presentar estas seis caras de este cubo que formamos, con el cual vamos a ir rotando a lo largo de la exposición y vamos a empezar con el primer punto. La archivística en un momento de cambio. No sé si… está bien, así, Alma, gracias, gracias. No, no, al contrario. Quería destacar y vamos a comenzar con esta primera cuestión, el momento de cambio en que se encuentra la archivística en la actualidad. Sí que podemos afirmar, creo que sin ningún género de dudas, que la archivística y los archivos no son algo estático o algo inmutable. Por el contrario, a lo largo de la historia han experimentado una evolución constante, evolucionan rápidamente, además más rápido de lo que deseamos en ocasiones. Desde los primeros archivos hasta los actuales y los futuros archivos nos encontramos con una evolución que me atrevo a decir que ahora ya es vertiginosa. Los archiveros y profesores portugueses, Armando Malheiro, Fernanda Ribeiro y Julio Ramos, consideran que en la evolución histórica de la archivística hay tres grandes fases o etapas. Hablan los autores portugueses de una primera fase que consideran fase sincrética y custodial. La denominan así. Es una fase que se extiende desde principios del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Y recibe esta denominación sincrética y custodial por dos razones. En primer lugar, es sincrética porque no tiene un cuerpo teórico propio en esta época y al contrario, se configura como una disciplina auxiliar de la historia, toma elementos de la diplomática, de la paleografía, de la cronología, pero carece todavía en estos momentos iniciales de un cuerpo propio. Es custodial porque se centra en la custodia de los documentos que tienen valor histórico. Su objetivo es la custodia de estos documentos. Según los autores portugueses, la aparición en el año 1898 del manual de los archiveros holandeses Müller, Feit y Fruin, el manual de organización y descripción de archivos, en esta fecha, como decía, se produce el cambio a una nueva fase. Y es la que estos autores denominan fase técnica y custodial. Técnica porque ahora ya sí empieza a producirse la consolidación de un cuerpo teórico, pero un cuerpo teórico orientado al tratamiento técnico de los documentos en los archivos. Es decir, no tanto a los principios como a las actividades de tratamiento documental. Sigue siendo custodial. El objetivo principal en esta fase, esta fase que se desarrolla hasta los años 80, sigue siendo la custodia de los documentos. Pero consideran los mismos autores que hay una tercera fase, una fase científica y postcustodial, una fase que se inicia en los años 80. Es una fase científica porque en esta época se consolidan ya los principios y los fundamentos teóricos de la disciplina. En esta fase científica se producen fenómenos que comentaremos en breves instantes, en un momento. Pero además, los archiveros portugueses consideran que es una fase postcustodial porque la archivística empieza a ir más allá de la simple custodia de los documentos, llegando, en opinión de algunos autores, incluso a ocuparse de la creación de los documentos, llegando incluso a las fases iniciales de la génesis de los documentos. Llegados a este punto, está claro que en la actualidad nos encontramos en esta fase científica y custodial. Pero llegados a este punto, como decía, podemos plantearnos una primera cuestión que quisiera lanzar. ¿Por qué consideramos que la archivística en la actualidad se encuentra en una fase científica? ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten decir que la archivística en la actualidad se encuentra en esta fase? Hay aspectos externos que nos permiten apreciar que esto es así. Pensemos que la archivística se configura y se ha consolidado como una materia que se imparte ya en las universidades. Las universidades son centros científicos, los centros científicos por excelencia. Se publican revistas de investigación en archivística con criterios exigentes de publicación. Se organizan jornadas, reuniones, simposios como este que está teniendo lugar hoy aquí. Hay una comunidad interesada en el desarrollo de la disciplina. Todos los que estamos aquí estamos interesados en su evolución. Por tanto, aspectos externos que nos indican que estamos en esta fase científica existen. Pero creo que es necesario también analizar los aspectos internos, los aspectos esenciales. Y en este sentido me parece interesante visitar, acudir de nuevo a un autor, a Kuhn, quien habla de un fenómeno relacionado con la evolución de la ciencia. Tradicionalmente, se había considerado que la ciencia evolucionaba de una forma lineal, de esta manera que reflejamos en la imagen. Es decir, se iban generando conocimientos que se sumaban a los conocimientos ya existentes, en un proceso continuado, lineal, creciente. Sin embargo, en opinión de Kuhn, esto no es así. Este autor considera que la ciencia evoluciona de una forma discontinua, tal como está apareciendo en la imagen, con subidas y bajadas, con altos y bajos, con momentos de crisis, como veremos. Bien, para este autor, estos momentos y esto que selecciona ahora mismo en la imagen, constituyen, constituyen una revolución científica. Y vamos a centrarnos brevemente en esta cuestión. Según Kuhn, en una revolución científica, como la que presentamos en la imagen, hay tres grandes fases, tres grandes momentos. Hay una fase inicial, fase que el autor denomina fase precientífica. Es una fase en la cual hay puntos de vista distintos, hay enfoques diferentes, hay opiniones distintas, pero que se van depurando progresivamente hasta llegar a alcanzar un cuerpo aceptado por todos los teóricos de la materia. Hay una segunda fase, y es la fase que el autor denomina fase de ciencia normal. Cuando ya se ha alcanzado un modelo, cuando ya se ha aceptado un modelo, este se aplica de forma generalizada, nadie lo cuestiona, todo el mundo lo usa y es aceptado de forma general. Pero existe un punto en el cual el modelo empieza a ser cuestionado. Y empieza a ser cuestionado, sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque surgen críticas teóricas al modelo. Pero en segundo lugar también, porque el modelo no da respuesta a todas las necesidades que surgen y que existen en ese momento. Bien, si hemos aceptado que la archivística está en una fase científica, me gustaría plantearles aquí una reflexión, una pregunta retórica. Bien, ¿en qué fase de la revolución científica de Kuhn nos encontramos? ¿En una fase precientífica? ¿En una fase de ciencia normal? ¿En una fase de ciencia revolucionaria? Yo creo, he oído por ahí algunas palabras, alguien ha dicho ciencia revolucionaria, lo ha dicho de una forma muy bajita. Yo coincido con, quien haya dicho eso, lo he oído así, yo coincido con esa opinión. Creo que en la actualidad, en la archivística, nos encontramos en una fase de ciencia revolucionaria. Recordemos los rasgos, los rasgos de una fase de ciencia revolucionaria. Se caracterizan por las críticas al modelo existente y por las anomalías en su funcionamiento. ¿Hay críticas al modelo tradicional? Me atrevo a decir que sí. Pensemos que la teoría del ciclo de vida de los documentos, aceptada durante mucho tiempo, ha sido cuestionada ya en algunas ocasiones, sobre todo por los archiveros australianos que plantean esa teoría del documento continuado. Pensemos que la teoría del ciclo de vida de los documentos es una teoría que une espacio y tiempo, o mejor dicho, tiempo y espacio. A medida que pasa el tiempo, los documentos deben ocupar un espacio determinado. Esto está aceptado. Pero los archiveros australianos empiezan a cuestionar esto. Y dicen, no, el documento sigue un proceso continuado que está condicionado por el contexto de creación. Congelado en el tiempo, dicen muchas veces, por el contexto de creación. Bueno, esto sería para divagar durante mucho tiempo y no tenemos tiempo para ello. Pero la segunda cuestión. ¿Hay anomalías en el funcionamiento del sistema tradicional? También me atrevo a decir que sí. Y hay anomalías sobre todo por el contexto tecnológico actual. Los documentos electrónicos están cambiando toda la forma de trabajo de las instituciones y están cambiando también los fundamentos. Por esta razón, yo creo que nos encontramos en una fase de ciencia revolucionaria. Y llegados a este punto, quisiera plantearles una cuestión. ¿Cómo afecta este momento, este momento de ciencia revolucionaria, al diseño de los sistemas institucionales de archivos? Que es el tema que nos ocupa en este simposio. Para ello, quisiera utilizar como fuente, y le damos una vuelta a este cubo, quisiera utilizar como fuente una fuente internacional como son las normas ISO de gestión de documentos. Creo que las normas ISO, de alguna manera, presentan un panorama general de la situación, de los intereses, de las inquietudes de la comunidad archivística internacional. Y pueden ser un buen referente para analizar este aspecto. Voy a presentar brevemente las principales normas ISO de gestión de documentos, hacer una síntesis breve para contextualizar todo lo demás. ISO es reconocida como la máxima organización internacional de normalización. Y es cierto que inicialmente comenzó normalizando tornillos, componentes eléctricos, bolígrafos, relojes, es decir, objetos. Pero a partir de los años 90 comenzó a normalizar actividades de gestión. Y a partir de este momento empezaron a surgir numerosas normas relacionadas con la gestión. ISO se organiza en una gran cantidad de comités técnicos y comités de proyectos, más de 240. Hay más de 240 comités especializados en diferentes áreas. A nosotros nos interesa principalmente el comité técnico 46. Este comité técnico es el comité de información y documentación. Y dentro del mismo, y aquí en la parte inferior de la imagen lo presento, existe un subcomité, el subcomité 11, encargado de, lo marco en el título, archivos y gestión de documentos. Por tanto, la mayoría de las normas de las que vamos a hablar, y digo la mayoría, son normas generadas por el comité 46 y por el subcomité 11, el subcomité de archivos y gestión de documentos. He dicho la mayoría porque efectivamente no todas las normas de gestión de documentos son generadas por este comité. Hay otros, de otras materias, de otras áreas, además áreas dispares, que también han generado normas relacionadas con el tratamiento, con la gestión de los archivos. En particular, y está aquí en la imagen, existe un comité, el comité técnico número 20, que les va a resultar llamativo, porque es un comité sobre vehículos y naves espaciales. Y pueden decir, bueno, ¿qué tienen que ver los vehículos y las naves espaciales con los archivos? Yo me lo pregunté en su momento, debo decirlo. Bueno, este comité, a través del subcomité 13, dedicado a sistemas de transferencia y de información sobre datos espaciales, ha desarrollado una de las normas técnicas que ha tenido más repercusión en el ámbito de los documentos electrónicos, como es el modelo OIS, el modelo de preservación de documentos electrónicos a largo plazo. Aunque sea conocido y aunque no tengamos demasiado tiempo, pero no puedo evitarlo, pensarán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué organismos internacionales como la NASA y otras instituciones así crean una norma, crean un modelo para gestionar los archivos? Pues simplemente porque estas instituciones perdieron numerosísimos datos muy valiosos y muy costosos de los primeros viajes espaciales y decidieron desarrollar un modelo de archivo histórico para documentos electrónicos por esa necesidad imperiosa de preservar ese tipo de documentos. Bien, principalmente, esto sí quiero decirlo, es el Comité Técnico 46 el que nos interesa, aunque no debemos perder de vista estos otros que citamos. ¿Y cuáles son las normas generadas? Son muchas, pero me atrevería a clasificarlas, vamos a hacer un trabajo archivístico en la siguiente imagen. Encontramos, en primer lugar, normas sobre implantación de sistemas de gestión para los documentos y normas de certificación y auditoría de estos sistemas. Las presento así, en conjunto. Me refiero a las normas generales, a las primeras, la primera apareció en el año 2001, la norma ISO 15489, ya es histórica también, ya tiene una segunda versión del año 2016, es decir, que todo cambia, esto es una realidad, pero son las primeras y constituyen un marco general. Y, en segundo lugar, citamos la serie de normas ISO 30300, normas orientadas a la auditoría y a la certificación de sistemas de gestión para los documentos. Encontramos también normas más específicas, no tan generales. Por ejemplo, la norma ISO 26122 para analizar los procesos de trabajo en las organizaciones. Una norma clave, creo que es una norma esencial por su carácter transversal. Otra norma muy reciente, esta es quizá la benjamina de toda la familia de normas, es la ISO 21946 sobre valoración documental. Una norma que apenas tiene ocho meses, apareció en noviembre del año 2018, es una norma, como decía, con un corto periodo de vida y además relevante, relevante porque, aunque piensen lo contrario, en todas las normas ISO nunca se había hablado de la valoración, se había hablado de la disposición, que no es lo mismo, pero de la valoración hasta el año 2016 en ISO 154891 en la segunda edición no aparecía la palabra valoración. He hecho un trabajo, un estudio sobre la valoración en las normas ISO y no aparece como tal, aparece disposición, esto sí, pero valoración no. Por tanto, esta norma del año pasado creo que es relevante por ese proceso específico que gestiona, perdón, que normaliza. Una norma también relevante sobre un proceso específico el análisis de riesgos de gestión de documentos. La norma ISO 18128. Tenemos aquí una norma también transversal, me atrevo a decir que es una norma de carácter transversal por su contenido. Y señalamos y pasamos ya a otro ámbito, quiero ponerlo así de manifiesto. Pasamos al ámbito de los documentos electrónicos o digitales, voy a usar indistintamente ambos términos. La primera que encontramos es la ISO 16175 con tres partes, una de principios, otra para los sistemas que gestionan documentos y otra para los propios requisitos que deben presentar los documentos electrónicos. Bueno, esta norma, debo decir que fue una norma desarrollada inicialmente por el CIA, por el Consejo Internacional de Archivos y posteriormente adoptada por ISO, fue quien la tomó. Una norma clave, la ISO 23081 sobre metadatos para la gestión de documentos. Una norma esencial, también con tres partes. Una primera de fundamentos, una segunda de implantación, esta es la más importante, me atrevo a señalarlo así, y una tercera como método de autoevaluación de lo implantado. Pero continuamos con los documentos electrónicos. Tenemos normas de digitalización, de conversión y de conservación. En concreto, la norma ISO 13.028, la norma ISO 13.008 y la norma ISO 18.942. Y continuamos, y continuamos en el ámbito de los documentos electrónicos. Fíjense que la mayoría de las normas de las que estamos hablando son normas orientadas a ese ámbito, hacia ese sector. Y son las normas sobre repositorios digitales. Son normas, la esencial, la que aparece en la parte inferior, la ISO 14.721, es la norma que regula el modelo OISE, el modelo de preservación de documentos digitales a largo plazo. O lo que es lo mismo, la norma que regula el cómo crear y gestionar archivos históricos de documentos electrónicos. Puede parecer paradójico, pero ese es el objetivo real de ISO 14.721. Y luego hablaremos brevemente de ello. Y otras dos normas sobre repositorios, una para, la 17.068, para repositorios de tercero, de confianza. Esto es una práctica que cada vez se extiende más, el ceder nuestros documentos digitales a otra institución, a una empresa para que nos lo custodie. Y esta norma, la finalidad que tiene es analizar el servicio que presta esa empresa, es decir, hacer un análisis de ese repositorio de tercero que va a custodiar nuestros documentos. Es el objetivo. Es relevante, es relevante también por el modelo de sistema que propone. Y la última, la ISO 18.363, también para la auditoría de repositorios digitales. Este es el panorama normativo. Hay más, hay más sobre aspectos específicos, documentos en PDF, versiones, modelos, etcétera. Pero creo que este es el panorama global. Hay más y se acercan más. Ahora mismo hay dos normas más en proyecto. Una sobre archivos de arquitectura, bueno, es algo muy específico, pero hay otra norma sobre gestión de documentos de archivos en la nube. De nuevo, volvemos al ámbito de los documentos electrónicos. Y la cuestión que quisiera, y lo vamos a ver así, plantear, es que realmente estas normas pueden ser clasificadas en tres bloques, en tres conjuntos, en tres grandes clases. El primer bloque estaría integrado por las dos primeras series que hemos citado, que son las normas generales, son las normas que aglutinan todo el sistema y para sistemas institucionales creo que son el punto de partida. Tenemos tres normas sobre procesos específicos. Pensemos, análisis de procesos de trabajo, valoración y análisis de riesgos. Y tenemos un conjunto muy amplio de doce normas orientadas a distintos aspectos vinculados con los documentos electrónicos. creo y lo presentamos así, creo que este es el panorama general de normas que encontramos ahora mismo. Y presentado este panorama, presentado esta visión que, bueno, les pongo aquí de una forma general, me atrevo a plantear la siguiente cuestión y la siguiente cuestión creo que es obvia. Estas son las normas que hay, pero la pregunta, ¿cómo contemplan los sistemas institucionales de archivos? ¿Cómo se contemplan en las normas ISO? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo son tratados los sistemas institucionales en este conjunto tan amplio de normas de gestión? Y vamos a ello, vamos a intentar analizar este aspecto. Lo primero que quiero destacar es estudiar el concepto, el concepto de sistema de gestión y ahora lo matizaremos en las normas ISO. Y sí que debo señalar que sistema institucional de archivos como tal no es una expresión, no es un concepto que aparezca expresamente en las normas ISO, aunque luego vamos a ver que aunque expresamente no aparece, implícitamente creo que se encuentra y voy a intentar defenderlo y exponerlo así, creo que se encuentra de una manera implícita. El primer término que encontramos en las normas es un término muy, muy general, es sistema y se define así. Es la definición copiada literalmente, indico la fuente de ISO 30301. Se define como conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Bueno, es una definición general pero también para una palabra general, la palabra sistema. Aunque sí quiero destacar dos ideas sobre el contenido y una tercera sobre la fuente. Sobre el contenido vemos que se hace alusión a dos aspectos. Son diferentes elementos, por tanto, un sistema tiene un carácter complejo, pero además son distintos elementos que deben estar vinculados entre sí, relacionados entre sí. Debo decir que ISO 30301 ha copiado esta definición de ISO 9000. Es la definición de sistema que propone ISO 9000 y la norma lo dice claramente que ha copiado literalmente esta definición. Pero continuemos. Encontramos otra expresión que creo que es relevante una más específica como podemos ver. Sistema de gestión. Un sistema de gestión es, y leo la definición que literalmente aparece en ISO 30301. Es un conjunto de elementos mutuamente interrelacionados o que interactúan, hasta aquí todo igual, no cambia nada, en una organización con el fin de establecer políticas y objetivos y los procesos para alcanzarlos. Aquí ya tenemos más aspectos, tenemos más elementos. Tenemos cinco elementos que quisiera comentar brevemente. En primer lugar, se habla del objeto. Son varios los elementos que integran un sistema. Esto está dicho. Deben estar relacionados. Esto también está ya dicho. Pero un sistema de gestión, fíjense, se contextualiza, se ubica, se sitúa en un entorno concreto. Aquí ya se habla de un entorno determinado, que es una organización, una institución. Se nos señala, además, algo más, que es la finalidad. La finalidad es establecer políticas y objetivos. Es la finalidad que se marca en esta definición. Pero, además, se nos indica el medio para alcanzar esos objetivos, que es el uso de procesos. Vamos a ver y vamos a continuar con el análisis, pero vamos a ver la relación que hay después con la ley general de archivos que entra en vigor próximamente. Continuemos con los conceptos. Siento esta parte tan teórica, lo siento, lo siento así, pero creo que es necesario. Otra expresión que aparece en la norma del nuevo cito a ISO 30301 es, atención, la expresión sistema de gestión para los documentos, que no sistema de gestión de documentos, que también está y luego matizaremos, sistema de gestión para los documentos. Les confieso que a mí esta expresión no me gusta demasiado, prefiero sistema institucional de archivos porque es lo que es, pero no vamos a enmendarle la plana a ISO y a los responsables de la misma. ¿Qué es un sistema de gestión para los documentos? También les digo que tampoco me gusta demasiado la definición, pero es la que oficialmente proponen. Es un sistema de gestión para dirigir y controlar una organización en lo relativo a los documentos. Esta es la denominación que propone ISO 30301. Vamos a reservar, voy a volver después a esta definición, pero quisiera presentarles otra expresión y otra definición que aparece en la norma ISO 16175, la norma de gestión de documentos en entornos de oficina electrónica. Fíjense que creo que es mucho más precisa. Nos dice un sistema que gestiona documentos es un marco para capturar, mantener y permitir el acceso a las evidencias a lo largo del tiempo, de acuerdo a los requisitos jurídicos en los que se implemente y de acuerdo con las prácticas de negocio más habituales. Creo que es mucho más preciso, creo que es mucho más detallado y en esta norma, en esta ISO 16175, se encuentra una nota, una nota muy extensa, aparece así como nota 1 y se señala los sistemas que gestionan documentos incluyen tanto a y aparece una relación de elementos, de componentes del sistema. Me van a permitir que nos quedemos solo con las palabras clave, fíjense la cantidad de elementos, archiveros, usuarios, políticas, responsabilidades, delegaciones de autoridad, prácticas, procedimientos, manuales de procedimientos, directrices, documentos que se usan para autorizar y promulgar políticas, procedimientos, prácticas, documentos mismos, información especializada, sistemas documentales y equipos de software y hardware. Fíjense que en esta nota es una especie de tormenta de ideas pero se hace alusión a lo que creo que son los distintos elementos que podemos encontrar en un sistema de estas características. Vamos a volver a nuestro esquema, vamos a ir presentando todas las definiciones de forma jerárquica porque quiero hacer alusión a dos más, que son dos definiciones más específicas, es decir, se ocupan de aspectos más concretos o parciales y son, en primer lugar, los términos, términos sinónimos, sistema de gestión de documentos, sistema de gestión documental y aplicación de gestión documental. En distintas normas aparecen estos tres términos pero para hacer alusión siempre al mismo concepto. Un sistema de gestión de documentos es definido literalmente de nuevo un sistema de información que captura, gestiona y facilita el acceso a los documentos a lo largo del tiempo. Es decir, es una aplicación informática creada para gestionar los documentos. Es decir, es una parte, un componente, uno de los elementos importantes pero solo una parte del sistema. Y en ISO 30301 se insiste mucho en no confundir sistema de gestión para los documentos que sería el conjunto con sistema de gestión de documentos que es la aplicación informática correspondiente que es una parte nada más. Y hay otro sistema en las normas que quisiera también poner de relieve aquí que es sistema abierto de información de archivo o lo que es lo mismo OIS. Esa norma ISO 14721 creada por ese comité 20 de ISO sobre vehículos y artefactos espaciales es una norma de referencia y define así un sistema y fíjense que utiliza la palabra archivo. En las anteriores la palabra archivo brilla por su ausencia. Esta que procede del ámbito del ámbito de las agencias del espacio nos dice un sistema abierto de información de archivo un OIS es un archivo que una organización opera para que pueda formar parte de una organización más amplia de personas y sistemas y aquí está lo esencial que acepta la responsabilidad de conservar información y de mantenerla disponible para una comunidad específica. Ese es el objetivo final de un OIS es la conservación de los documentos digitales a largo plazo y es una parte de un sistema institucional de archivos debe ser una parte de un sistema institucional de archivos. Resumiendo todo lo dicho hemos hablado de varios conceptos vamos a intentar reflejar esta jerarquía así y lo marcamos de esta manera hemos hablado del concepto de sistema concepto general algo más específico como sistema de gestión un sistema de gestión aún más específico que es el sistema de gestión para los documentos dentro del mismo nos encontramos con varios componentes que son el sistema de gestión de documentos o la aplicación de gestión de documentos y el sistema abierto de información de archivo a nosotros desde el punto de vista de los sistemas institucionales nos interesa la parte central de la imagen creo que es la expresión que más se ajusta a sistema institucional de archivos y después de todo lo dicho me gustaría hacer una representación gráfica de este sistema de gestión para los documentos en un sistema de gestión para los documentos nos encontramos lo siguiente nos encontramos en primer lugar que desde el punto de vista de su composición está formado por un conjunto de elementos recuerden la definición inicial del sistema ¿cuáles son estos? bien pues revisando las normas he llegado a proponer esta clasificación creo que dentro del sistema están en primer lugar los documentos en sí mismos los documentos y registros en sí mismos son parte del sistema tenemos en segundo lugar algo importante que es la política en este caso de gestión para los documentos el definir una política hay unos objetivos forma parte también del sistema algo que no es específicamente un componente directo que es la planificación de todo el sistema nos encontramos también con otro elemento que son los agentes implicados en el sistema otro elemento que es la estructura elemento esencial es necesaria una estructura institucional no cabe duda nos encontramos también con algo relevante las funciones que debe tener el sistema algo clave desde mi punto de vista los procesos que deben formar parte del sistema añadimos además instrucciones normativas procedimientos es decir un conjunto muy amplio de documentos normativos que también es relevante añadimos algo más que son los instrumentos técnicos los instrumentos de gestión documental y añado por último algo desde el punto de vista tecnológico que son los medios tecnológicos necesarios para desarrollar el sistema como les decía preparando esta exposición revisando las normas estudiándolas con detalle entresacando todos los elementos y les confieso que después de varios días de romperme la cabeza intentando cuadrar todo bueno llegué a esta propuesta y todo ello recordemos debe estar relacionado son elementos que deben estar relacionados con el objetivo con la finalidad recordemos que la finalidad de los sistemas de gestión es definir políticas y objetivos es un objetivo pero al mismo tiempo forma parte del sistema políticas y objetivos para qué pues políticas y objetivos para dirigir y para controlar los documentos el objetivo es controlar los documentos de una organización los documentos y registros son el objeto el objeto de estos de los sistemas se ha hablado también en las definiciones del ámbito del sistema el ámbito es una organización una institución y en las normas se nos dice puede ser abordado de forma integral de forma parcial sólo para una sección sólo para una función o de forma transversal también una determinada función pero para diferentes instituciones y destacamos por último que el medio para conseguir el desarrollo de los sistemas son los procesos creo que es no la piedra angular pero casi con otros componentes y una cuestión que quisiera proponerles bueno esta es la la síntesis que he intentado elaborar a partir de las diferentes normas pero una cuestión más que quisiera proponerles es qué coincidencia hay entre esto que proponen las normas ISO y la ley general de archivos son puntos de vista distintos se complementan pues la ley general de archivos fíjense define sistema en su artículo 20 así sistema institucional de archivos el sistema institucional de archivos es el conjunto de registros procesos procedimientos criterios estructuras herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística de acuerdo con los procesos de gestión documental no sé si están de acuerdo conmigo pero creo que la coincidencia es asombrosa y les doy mi palabra sobre algo que puede parecer que no fue así yo hice el análisis antes de estudiar la ley general de archivos antes de estudiarla con más detalle es decir no estaba condicionado por el concepto de sistema que aparece en la ley general de archivos sino que hice un análisis de una forma aséptica de las normas ISO al comprobar el concepto que aparece en las normas perdón en la ley general de archivos satisfactoriamente además me encuentro con esta idea los registros es decir los documentos los procesos hemos hablado necesarias los criterios los criterios se definen en la política las estructuras hemos hablado de una estructura del sistema las herramientas son los instrumentos yo use otra terminología o en las normas aparece otra terminología pero es similar las funciones hemos hablado de las funciones y fíjense que en la parte final se insiste muchísimo en la importancia de los procesos recuerden la definición de sistema de gestión para los documentos acababa así destacando la importancia de los procesos de gestión documental por tanto creo que las normas ISO pueden aportar mucho para el desarrollo de los sistemas institucionales vayamos a la cuarta a la cuarta parte de nuestro cubo elementos del sistema y vamos a repasar creo que vamos a repasarlo nos vamos a detener solo en algunos aspectos esenciales para no alargarme estoy viendo el tiempo de reojo siempre me ocurre lo mismo que me alargo y voy a ajustarme al tiempo al tiempo establecido dije en principio el primer elemento del sistema son los propios documentos en la ley se habla de documentos y registros bien pues es algo que aparece en todas las normas ISO de gestión en todas las que hemos visto en todas se habla de los documentos pero lo más importante se habla de las características que deben tener los documentos en un sistema y se dice deben cumplir estos cuatro rasgos deben ser fiables auténticos íntegros usables es una especie de retahila que se repite se repite se repite deben ser fiables auténticos íntegros usables pero se repite aparece en todas las normas o en la mayoría de ellas pero se repite de una forma intencionada está muy claro lo que es cada uno de estos conceptos un documento fiable es un documento cuyo contenido coincide con la realidad su contenido es real es veraz un documento auténtico es un documento que es lo que dice ser ha sido hecho por quien dice que lo ha hecho y ha sido hecho cuando se dice que se ha hecho se precisa de una forma clara todo un documento íntegro es un documento completo y atención un documento que no ha sido alterado puede estar completo pero puede haber sido alterado ahí pierde la integridad y un documento la palabra no me gusta usable pero bueno está ahí un documento de estas características es un documento que puede ser localizado buscado interpretado piensen que la casuística puede ser muy variada podemos encontrarnos con documentos pues pienso en un ejemplo rápido hace unos años yo me confundí al rellenar las actas de calificaciones de una asignatura y a un alumno el pobre que había aprobado una asignatura le puse un suspenso no había me confundí fue un error cuando se dio cuenta y vino a decírmelo me di cuenta que el acta estaba mal y el acta es un documento esencial en una institución bueno ese acta es un documento auténtico era lo que decía ser era un acta hecho por quien decía hecho por José Luis Bonal hecho cuando decía en aquella fecha pero era un documento que no era fiable porque el contenido no coincidía con la realidad y podemos encontrarnos multitud de situaciones similares por tanto el sistema debe garantizar esto documentos fiables auténticos íntegros usables segundo elemento política hemos hablado de las políticas de gestión para los documentos para esto creo que hay dos perdón tres tres normas dos partes de la misma pero tres normas que son esenciales que son ISO 154891 ISO 154892 y sobre todo también ISO 30302 en estas tres normas se dan pautas sobre la política del sistema nos quedamos solo con ISO 154892 y destaco solo un pequeño párrafo donde se dice con una claridad meridiana la finalidad se apunta las organizaciones deberían definir y documentar una política de gestión de documentos el objetivo de esta política debería consistir en la creación y gestión de documentos auténticos fiables y utilizables aparece aquí esa expresión capaces de respaldar las funciones y actividades de la organización las organizaciones deberían asegurarse de que esa política se transmite y se implanta en todos los niveles organizativos se considera clave la definición de una política del sistema y sinceramente creo por mi experiencia en el ámbito de la gestión de calidad que la definición de una política previa de unos objetivos precisos es clave para el buen funcionamiento del sistema planificación elemento realmente no es elemento no puede considerarse como un elemento pero aspecto particularmente importante me atrevería a recomendar dos normas ISO para la planificación de sistemas que son la ISO 154892 y sobre todo la ISO 30302 fíjense que la ISO 30302 es decir toda la norma toda la norma se dedica a esto se titula así sistemas de gestión para los documentos guía de implantación y toda la norma se dedica a cómo implantar un sistema de gestión para los documentos y me atrevo a decir que toda la norma podría ser útil como documento de referencia para la implantación de un sistema institucional de archivos hay ligeros enfoques de diferencia pero fíjense la primera ISO 15489 propone una serie de etapas lo presento rápidamente por la falta de tiempo una serie de etapas que son y lo sintetizo así cuatro grandes etapas del trabajo preliminar investigación preliminar de la institución análisis de las actividades de la institución identificación de las necesidades de la institución y evaluación de los sistemas que ya tiene la institución por tanto cuatro primeras grandes fases de análisis tres grandes fases posteriores de diseño la identificación de las estrategias para cumplir los requisitos es decir cómo vamos a poder satisfacer las necesidades de la institución el diseño del sistema y la implantación y una última etapa la octava de revisión posterior o lo que es lo mismo de evaluación posterior a la implementación como decía ISO 154891 propone perdón la número dos la segunda parte propone esta metodología pero como apunté antes me atrevería a sugerir mejor ISO 30302 esta norma como apunté antes es una guía de implantación de sistemas y habla de los distintos pasos también a seguir lo anuncio de una forma muy breve se analiza en primer lugar el contexto de la institución paso previo coincide con ISO 15489 como pueden advertir se implica a continuación a los líderes es esencial que los responsables de la institución respalden el sistema es clave es fundamental habla a continuación de la planificación pero de una forma parcial del diseño sobre todo del sistema de la necesidad de contar con elementos de soporte es decir presupuesto planes de formación infraestructuras etcétera habla a continuación del plano operativo es decir de los procesos específicos de la evaluación del sistema y de la mejora es el ciclo PDCA de forma general y hablando de evaluación no puedo dejar de hacer referencia a las normas de evaluación en concreto a la serie de normas ISO 30300 y particularmente lo vemos así a una de las normas ISO 30300 es una una norma de sistemas de gestión que es una serie perdón de normas que se organiza en cinco grandes normas específicas hasta ahora se han publicado tres nada más la primera sobre los fundamentos la segunda ISO 30301 sobre los sistemas de gestión de documentos los requisitos esta es la norma esencial para la evaluación la tercera la guía de implantación de los sistemas esta es la norma que yo recomendaba para la implantación de un sistema institucional la cuarta para el proceso de auditoría para las instituciones que hacen la auditoría y la certificación y por último una guía de evaluación para los sistemas de gestión yo les decía que hasta ahora se han publicado tres y que la que nos interesa para la evaluación del sistema es decir cuando ya está implantado para ver si está implantado de forma adecuada es ISO 30301 esa es la norma esencial fíjense que la norma tiene la parte esencial en sus apéndices no en el contenido normativo el apéndice de la norma lo que propone es una relación de elementos a comprobar simplemente para verificar que nuestro sistema está bien diseñado o no me consta que en la Benemerita Universidad de Puebla el sistema el archivo está certificado en ISO 30301 y realmente la norma lo que propone es una serie de ítems por ejemplo sobre el control sobre el trabajo de clasificar hay que verificar que el esquema de agrupación es decir que el cuadro de clasificación de los documentos refleje la naturaleza la cantidad y la complejidad de los procesos de trabajo y que se implemente como parte de los procedimientos bueno pues para certificar en ISO 30301 se comprobará que efectivamente hay un cuadro de clasificación que se adapta a las necesidades de la institución continuemos rápidamente aunque voy a dar un salto en la exposición en cuanto a los agentes en cuanto a los agentes en el conjunto de normas se habla sobre todo de los tres agentes implicados los usuarios los líderes los órganos directivos y el personal en todas las normas se hace alusión a estos tres agentes tomando los principios y la filosofía de ISO 9000 me atrevo a señalarlo ya desde este momento en cuanto a la estructura este quizás es uno de los puntos débiles de ISO no hay referencias específicas a cómo estructurar un sistema no hay referencias concretas pero quizás la fortaleza más grande que tenemos en nuestro ámbito el desarrollo de órganos directivos órganos técnicos es algo que ya está asumido y que es una realidad fácil de resolver en cuanto a las funciones pues creo que las funciones de un sistema de estas características se encuentran en el concepto de gestión de documentos que proponen las normas fíjense que se define la gestión de documentos así área de la gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación la recepción el mantenimiento el uso y la disposición de los documentos incluidos en los procesos para incorporar y mantener en forma de documentos la información y prueba de las actividades y operaciones de la organización bueno pensarán y dónde están aquí las funciones en esta definición tan extensa fíjense lo vamos a seleccionar así son cinco las funciones generales orientadas a la gestión la creación la recepción el mantenimiento el uso y la disposición de los documentos y esta es una definición muy precisa estas son las grandes funciones de un sistema de gestión para los documentos en este caso siguiente elemento clave los procesos creo que es algo esencial me van a permitir vamos a avanzar me van a permitir destacar una idea y es que el conjunto de normas analizadas defiende mucho el enfoque basado en procesos para la gestión la gestión documental de alguna manera este trabajo este enfoque a los procesos entraña en primer lugar identificar los procesos de gestión documental debemos definir claramente cuáles son los procesos que son necesarios para nuestro sistema en segundo lugar hay que conocer los elementos o componentes de cada proceso los medios necesarios el objetivo del proceso el responsable del proceso quién se va a encargar del proceso de clasificación o del proceso de descripción hay que identificar las acciones de cada proceso y en el diseño hay que establecer la secuencia de acciones del proceso paso uno en un proceso de clasificación paso dos paso tres paso cuatro de forma detallada es importante identificar las relaciones con otros procesos y esto con un mapa de procesos se puede conseguir fácilmente hay que establecer y esto es algo que considero muy importante responsabilidades hay que asignar responsabilidades sobre lo que se lleva a cabo y algo importante también un proceso no es tal realmente si no hay un mecanismo de evaluación para comprobar que se ejecuta adecuadamente en las normas y particularmente en ISO 154891 en la edición del año 2016 es decir en la que tiene apenas tres años se indican cuáles son los procesos de gestión de documentos ahí se indica una relación de procesos y son los siguientes un proceso es la creación de documentos cuestionable en algunos casos otro proceso es la captura y la integración en el sistema otro la clasificación e indización y se presenta agrupados así en ISO 154891 de 2016 otro el control del acceso a los documentos otro el almacenamiento de los documentos el sexto el uso y reutilización de documentos el séptimo la migración o conversión de formatos y soportes y el último la disposición estos son los ocho procesos específicos de gestión para los documentos que propone esta norma pero me atrevo y me atrevo es una osadía por mi parte lo confieso así añadir dos más dos de carácter transversal que son el análisis de riesgos y el análisis de los procesos de trabajo porque esto afecta a todos los anteriores a todos sin distinción llegados a este punto podemos plantearnos otra cuestión y es ¿tenemos que ajustarnos así de una forma detallada a estos procesos? creo que no la norma es una norma genérica es una norma orientativa podemos diseñar nuestros propios procesos por ejemplo y lo cito solo a título de ejemplo en España el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su política de gestión de documentos electrónicos señala que los procesos de su política son la captura el registro la clasificación la descripción el acceso la calificación la conservación la transferencia y la destrucción o eliminación algunos coinciden con ISO pero otros no quiero por último y antes de cerrar este punto destacar que gestionar por procesos no solo supone aplicarlos es decir no solo supone transferir documentos de un modo determinado o clasificar los documentos de una forma concreta o almacenarlos de un modo preciso no supone llevar a cabo cinco grandes acciones en primer lugar hay que diseñar el proceso hay que establecer cómo queremos que se hagan las cosas en nuestra institución en segundo lugar hay que implementarlo hay que implantarlo y aquí a veces nos encontramos con la reticencia de las personas que están acostumbradas a trabajar de un modo determinado en segundo lugar hay que ejecutarlo el día a día el desarrollo habitual de su ejecución en cuarto lugar y algo importante hay que evaluarlo periódicamente debemos comprobar que lo estamos haciendo bien y si no lo estamos haciendo bien hay que mejorarlo por tanto hay que considerar cada proceso como un proceso perdón como una secuencia de diseño implantación ejecución evaluación y mejora de una forma de una forma precisa bien no tenemos no tenemos tiempo quisiera comentar rápidamente que las instrucciones son todo el conjunto de normativas procedimientos que es necesario creo que es una parte esencial del sistema los instrumentos técnicos son muy claros en las normas están indicados de una forma muy clara son el cuadro de clasificación el esquema de metadatos elemento importante esquema de metadatos o norma de descripción básicamente las tablas de acceso y el control de permisos y el catálogo de disposición documental estas son las herramientas los instrumentos técnicos del sistema y las normas lo indican de una forma y con una claridad meridiana como señalaba por último nos encontramos con medios técnicos que son todas las aplicaciones programas etcétera que quiero señalar aquí deben ser analizados de acuerdo hay una norma la ISO 16175 que nos dice cómo analizar estos programas bien vamos al último punto no lo voy a desarrollar solo quiero hacer dos reflexiones sobre los documentos digitales incluso a lo mejor lo podemos dejar para el debate de mañana podemos plantearlo así pero en cuanto a los documentos digitales creo que los dos grandes problemas los dos grandes retos son por un lado la interoperabilidad y la gestión de los mismos en la actualidad y por otro lado la preservación de los mismos a largo plazo creo que en documentos digitales mañana podemos hablar quizá en la en la sesión de debate creo que en los documentos digitales los grandes problemas son estos pensemos que los documentos digitales tienen una una fase de gran actividad una fase de semiactividad y una fase de inactividad y que en las primeras fases necesitamos desarrollar un sistema que gestione esos documentos pero en la última fase lo que necesitamos es un archivo de esos documentos por tanto en la primera fase el principal problema como decía creo que es la interoperabilidad y en la última fase creo que el principal problema es garantizar la preservación quisiera concluir con unas reflexiones finales vamos a apuntarlo apuntarlo así les pido disculpas por no haber desarrollado esta parte quisiera plantearles unas conclusiones generales y de forma global y como síntesis de todo lo expuesto en primer lugar he querido destacar el carácter complejo de los sistemas institucionales de archivos por la composición por distintos elementos en los mismos en segundo lugar quiero destacar la idea de que las normas ISO sobre todo presentan una visión funcional de la gestión y en los mismos se destacan dos aspectos que son la planificación y la evaluación creo que ese es el punto fuerte de las normas toda esa serie de ISO 30-300 creo que es el punto fuerte y también la importancia de los procesos de gestión documental creo que es clave en este en este trabajo creo también que para poder aplicar las normas para el diseño de un sistema institucional es necesario utilizarlas de una forma combinada es decir no nos basta solo con ISO 30-302 conviene tener en cuenta todo el conjunto de normas y creo que estamos en una revolución científica recuerden habríamos así la exposición de los sistemas institucionales derivada de la aparición en buena medida de los documentos electrónicos quisiera antes de concluir bueno dedicar esta esta presentación a ese amigo que ya no está les dije al principio que para mí era muy triste en esta ocasión venir a México por esta pérdida de una persona que conocí en el año 2013 el 16 de octubre de 2013 tengo apuntada la fecha con el cual intercambié muchísimas muchísimos mensajes de correo electrónico al cual veía siempre que venía a México porque siempre estaba ahí lo echo de menos porque siempre siempre nos falta un acto en el que no estuviera y porque en esas cartas que nos intercambiábamos él me enviaba aires de México yo le enviaba aires de de España y debo confesarles que cuando el 15 de octubre de 2016 cuatro años después de haberlo conocido recibí un mensaje que me dejó pues profundamente entristecido me acordé de él con muchísimo cariño porque creo que era una buena persona que pasó por la vida de alguna manera lo recordaba y me hizo recordar cuando venía en el avión un poema de Machado su infancia juventud madurez que termina diciendo que algo así como cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca devolver me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar y creo que Félix Alonso era esta esta persona quiero simplemente tener estas palabras de recuerdo siento haberme saltado el protocolo de la organización y simplemente agradecerle su asistencia y su interés solamente eso muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos